Contrador Timoruan, el consejo de la ciudad de Tíbar, municipio de Likisá. El consejo de la ciudad de Tíbar, la ciudad de Tíbar, municipio de Likisá. El consejo de la ciudad de Tíbar, municipio de Likisá. El consejo de la ciudad de Tíbar, municipio de Likisá. El consejo de la ciudad de Tíbar, municipio de Likisá.